¡Muy buenas amigas y amigas de youtube! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, sobre el dicho anterior y les traigo un nuevo episodio de Life is Fedal MMO. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial muy rápido y muy sencillo para enseñaros cómo poder vender las cosas a la corona o cómo ponerlas a la venta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener algo que vender. Yo voy a probar y vender esta ballesta, que es la última que he podido hacer. Quiero ver el precio que tiene. Entonces vamos a ponerla a la venta y vamos a venderla a la corona, a ver cuánto me dan. Vamos a comerciar en el mercado. Para poder vender algo tenéis que tener vuestro propio mercado, ir al mercado central de serve 25 o ir a algún mercado de algún aliado, de algún aliado vuestro. Vamos a arrastrar lo que queramos vender, en este caso la ballesta, aquí. Una vez arrastrado, vamos a mercado. De acuerdo, una vez en mercado ponemos poner a la venta. Ahí tenemos que buscar el nombre de mercado donde estamos, en este caso es el Passeniveam. Paseniveam. Ahí está. La ballesta. Sobre todo es importante buscar el mercado donde estáis. Una vez vemos el objeto que hemos puesto, le damos dos clics. Aquí hay dos opciones. Poner a la venta, el precio que vosotros queráis. Yo esto lo quiero poner a la venta por 10 de plata, por ejemplo. Entonces, el que quiera comprarlo, si es que alguien lo quiere, tiene que venir aquí y pagar ese dinero aquí. Tiene que venir a este servidor. No puede comprarlo desde su casa. O, para eso, tendrás que esperar que alguien le interese y que alguien te lo compre. Y si no, puedes vendérselo a la corona, que la corona me da 1 de plata y 18 de cobre, en este caso, por esta ballesta. Le das a vender. Ya está vendido. Vale. Ahora, las monedas, te las añade aquí. Salimos de aquí. Transferir monedas. Como podéis ver, yo tengo un montón de monedas. He ido vendiendo ballestas y flechas de esas pepino y cosas de esas, y he conseguido una buena caja. Entonces, para el dinero siempre os lo pondré aquí. Y para tenerlo vosotros, tenéis que ponerlo en este lado. Este lado es vuestro inventario y este lado es el mercado, que lo podéis usar de banco, porque la moneda de cobre pesa mucho, la de plata no pesa tanto. Pero no hace falta llevar todo el dinero encima para no arriesgarte a si te matan, pues perder todas las monedas. Así que lo que yo hago es guardarme 5 de plata sin alimentar y todo lo demás lo dejo aquí en lo que sería como el banco, podríamos decirlo. Por ejemplo, vamos a pasar una moneda. Dos monedas, va. Aceptamos. Bueno, me he pasado 11 porque 2 no me lo pillaba bien, no sé por qué. 11 monedas de plata bien he cogido. Ahora, ¿qué queremos? Aquí tengo dos más. Vamos aquí, ¿de acuerdo? 13 monedas. Vale, cerramos esto. ¿Qué queremos hacer al revés? Transferir las monedas hacia allí. ¿Veis? Tengo 13 de plata, las pasamos al mercado. Ya no están. Y están aquí. Vamos a quedarnos con 4 o 5. De acuerdo, ya tengo 7 monedas de plata que las guardaré aquí, por si acaso. Nunca se sabe si tengo que comprar alguna cosa o negociar con alguien o vete a saber. Lo demás lo guardamos. Y este es el pequeño tutorial de cómo vender las cosas en el mercado. Ya podéis ver que es muy fácil. Lo único que ha sido un poco complicado es encontrar el mercado donde queréis vender. Pero una vez ya, como normalmente siempre lo venderéis en el mismo, pues ya lo que hacéis más o menos donde está del listado. Y nada chicos, espero que os haya servido el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un buen like, suscribiros y todo el rollo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.